Bien, y bueno, estamos con Roberto Musso, pues el líder y creador de esta banda uruguaya Que es Cuarteto de Nos, y me da mucho gusto, Roberto, que estén visitando esas tierras mexicanas La verdad es que son un grupo muy querido aquí en México Y el próximo jueves en Pachuca, Hidalgo Platícame un poquito más de esta gira que están llevando a cabo en tierras mexicanas Bueno, sí, mirá, estamos presentando el disco Jueves, que es nuestro último disco que salió hace un poquito tiempo aquí Arrancamos esta gira de presentación por el sur, por unos shows en Luguay, Argentina y Chile La semana pasada estuvimos en Colombia y bueno, ayer que estamos aquí en México Hoy estrenando aquí cerca en Toluca Y mañana ya seguimos por Pachuca y por otras ciudades presentando en una parte del 2019 Una gira que después no va a traer de vuelta en el 2020 Pero bueno, súper contento por estar traciendo nuevo material por acá Muy bien, mira, yo te admiro, Roberto, porque la verdad es una banda que ya Pues, ícono dentro del rock latinoamericano Ya quedaron en la historia Pero lo que más me gusta del Cuartito de Nos y me gustaría que me platicaras Ese modo creativo que tienen de las letras La verdad, hacer sátira se me hace muy genial Se me hace difícil jugar con el humor Incluso puede llegar a ofender a ciertos sectores ¿De dónde sacan el Cuartito de Nos este proceso creativo en la lírica? ¿Y de dónde se basan? ¿Qué leen? Me gustaría saber qué ven el cine, las noticias, no sé Sí, mira, un poco es la vida y el entorno que te va llevando a escribir Lo que hablan las canciones del Cuartito, viste, personajes O situaciones que a veces están un poco al borde de lo real Pero que resultan realmente a veces tremendamente reales Bueno, sobre todo en este disco, por ejemplo Los personajes que se manejan como, bueno, marioneta El personaje que es hiper consumista, punta cana El personaje este que no se sabe de dónde sacó todas sus funciones Y sus productos que seguramente sean productos de la corrupción El llegó papá, como es el ser megalómano, viste, que llega para instalarse Yo creo que tiene muchísimos de esos curiosos, de esa manera de contar situaciones Que la gente empatiza muchísimo, viste, y sobre todo gente joven Nosotros llegamos a un público evidentemente muy, muy joven Que encuentra algo distinto en las canciones nuestras Y con las cuales también, a pesar de muchas veces de ser tratadas Desde el punto de vista de la ficción, tienen mucho de real Y sin duda se sienten identificados con muchos de esos personajes Así que, solo que en ese límite que tratamos de mantener Es donde está un poco el secreto del por qué la gente se identifica tanto con las letras Sí, bueno, y ahorita en este mundo latinoamericano Que está vuelto una vorágine ¿Cuál es tu punto de vista de estos países, desde el cono sur Donde ustedes vienen, hasta, bueno, nuestro país, México ¿Hacia dónde va o dónde te imaginas que va a ir a parar toda esta vorágine? Mira, son cuestiones con las cuales nosotros, gente de mi generación Y la que yo recuerdo, hemos convivido desde que éramos muy jóvenes Viste, nosotros somos una banda que cuando nos creamos Éramos adolescentes, cuando en Uruguay había dictadura militar Fíjate vos, ¿no? Entonces, como que no son cuestiones que nos son ajenas Y que hemos transitado durante toda nuestra vida también con esas situaciones Y que tratamos de plasmarlas muchísimo en las canciones Yo creo que ese tema también de una energía tan grande que tienen las canciones del cuarteto Como esas que también personales con mucha rebeldía, ¿viste? Hacen, como que la gente joven las tome como propias Y quizás, y en este disco en particular Con la conmoción que hay en muchos de los países que tú mencionabas Se potenciaron, digamos, para bien también esas letras Como que se vieron muchísimas más contemporáneas Capaz que sin creerlo, porque son canciones que se compusieron hace un par de años Pero fíjate que salieron a la luz ahora con el momento que se está viviendo ahora aquí Bien, bueno, como te decía, los países latinoamericanos Pues sí, sí, es cierto lo que dices Nos identificamos mucho con las letras del cuarteto de nos ¿Qué pasa cuando el cuarteto de nos rompe la barrera del idioma? ¿Qué pasa en el mercado inglés, por ejemplo? En el mercado que no se habla español ¿Cómo te ha ido en ese sentido? Mirá, nosotros hemos apostado con toda la fuerza al mercado latino Hay muchos artistas, también algunos artistas uruguayos Y eso como que han también ido mucho a Europa, sobre todo Y por tener quizás música un poco más, quizás más bailable O más prescindente de las letras En el caso del cuarteto, vos lo sabés, te perdés de lo que se habla de una canción Y te perdés, no sé, el 85, 80% de lo que se trata la propuesta de la banda Entonces tampoco tiene mucho sentido para nosotros de estar tocando frente a un auditorio Que no entienda lo que estás contando, viste Porque por más que sí ponemos mucho énfasis en el arreglo de las canciones Y tienen su ritmo y todo Pero el grueso de la propuesta está en la letra Entonces por eso, nosotros muchas veces hemos rechazado giras por Europa, sobre todo Que capaz que nos eran un poco más redituables económicamente Pero hemos apostado por el mercado latinoamericano Y eso realmente nos dio después mucho redito Porque a esta altura, después de ya hace como más de 10 años que estamos viniendo Se ha ido multiplicando el público Y ya podemos decir que fue una decisión acertada esa Claro, y bueno, te comento algunas de las letras Pues te comentaba al principio de la entrevista Que llegan a ofender a ciertos sectores No todos reciben igual estas letras Han recibido censura por parte de algunos países Han recibido censura por parte de la televisión Tal vez de la radio en vía aire Obviamente el internet ha abierto todo esto Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando empezaron, no? En el 80, en los 90 Que era difícil abrirse el paso Si no era con los medios de comunicación Sí, capaz que sobre todo en los años 80, 90 La propuesta de la banda también era un poco más al límite En cuanto al juego de la ironía Viste, llevada al límite Y ahí sí, algunos problemas hubo Obviamente intentos de censura Y todo eso hubieron Pero que lo que hace eso Realmente es un efecto boomerang Viste, es al revés Hace que la gente Quiera escuchar esas canciones Que supuestamente alguien le dice Que no podés escuchar Entonces, como que Muchas de esas canciones Que quizás se intentaron censurar Fueron quizás las más conocidas De la banda en aquel momento Después los tiempos han cambiado Y yo creo que también nosotros Hemos evolucionado en ese aspecto Las canciones que estaban en ese momento Quedaron registradas ahí Como que nos encantan Pero hoy por hoy El repertorio de la banda Es un repertorio muy joven Viste, para la banda Que nosotros empezamos Había fin de los 80 Las canciones que estamos tocando ahora En el repertorio Son canciones que no tienen Más de 10, 12 años O sea, que fíjate que Que son canciones muy nuevas Y que en ese aspecto Nunca hemos tenido este problema Si hay gente obviamente Que no le gusta la propuesta Pero con muchísimo respeto Digamos, ¿no? Pero no Yo creo que lo más saludable Del cuarteto es eso Viste, ser una banda Con muchísimos años atrás Pero teniendo un repertorio Súper fresco Y con un público muy joven Y que se renueva constantemente ¿No? Bien, y bueno El próximo jueves Se presentan en Pachuca A propósito del jueves ¿No? Qué padre Todo se conjunta ¿Qué nos van a presentar? Parte del nuevo disco Que sacaron este año Algo de sus canciones clásicas ¿Qué nos van a presentar en este show? Sí, sí Mirá, es una de las pocas músicas Que ha coincidido Que tocamos un jueves Justamente en este disco Así que es un puluz Que tiene el del show También viste Que sea un recinto Un aforo pequeño Como el de Pachuca Hace que el show Sea también súper interesante Porque a la gente Le gusta mucho Vernos de cerca Porque el show Tiene mucha energía Y mucha potencia Y se rockea muchísimo Con la gente cerca Que están recintos Así que nosotros Estamos acostumbrados A tocar mucho También en festivales En con shows multitudinarios Y de repente En aforos más chicos Y nos gustan las dos cosas ¿No? Y eso yo creo Que la gente lo disfruta mucho Y el repertorio son Unas cuantas canciones De jueves Son como seis o siete Canciones de jueves Y además Varios obviamente Los clásicos de la banda Que no pueden faltar Así que es un Un repertorio muy completo Que estamos ofreciendo Muy bien Pues muchas gracias Por la llamada Roberto La verdad es que Nos da mucho gusto Y muchas felicidades Y mucho éxito Bueno éxito ya lo tienen Muchas felicidades Por llenarnos ese espacio Con esa ironía Con ese humor Con esa parte Que nos hace falta mucho A la lengua española En serio Y sobre todo Como dices tú A los jóvenes Enriquecernos El vocabulario Enriquecernos Todo todo esto Que es bonito Que es el arte Que nos ha otorgado El cuarteto Claro Muchas gracias A vos por el contacto Y por las palabras Y que bueno Estamos a las órdenes Para lo que nos dicen Y nos estamos viendo ya Prontito hacia un pachucanto Saludos Un abrazo Un abrazo grande Chao Chao Por eso Un abrazo grande